Mario y las vacas de Siloé. Hoy 12 de mayo, La Paturra, que sigue en venta en La Mona. 12 de mayo de 2022, día jueves, con una temperatura de 24 grados centígrados, comienza a salir el sol y las vacas en el parque de Venezuela, conducidas por el Mario, el vaquero número uno de Siloé.